hola gente de youtube que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo en the park y si muchachos miren lo que está allá por allá va el payaso bueno en esta tercera entrega la verdad no piensen que me he devuelto absolutamente todo no ya he avanzado un poco ya sabemos cómo solucionar ciertas cosas así que he avanzado pero 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 aún no entro en la habitación en donde necesitamos introducir el código lo que sí es que me di cuenta de dos cosas muchachos la primera en la habitación donde uno comienza hay un listado con tareas si efectivamente esos son objetivos que tenemos que cumplir ya desbloqueamos uno y fue el de la muerte desbloquear la muerte que fue en el anterior vídeo como vimos en la sala de un hospital pues ahí moríamos y el segundo y los segundos muchachos es que se han dado cuenta que recogemos monedas y lo que sucede al recoger monedas es que luego las podemos utilizar en la tienda para comprar habilidades así que por acá afuera me falta explorar una parte y es a donde pienso ir ahora voy a explorar allá luego de eso ya entramos en la puerta en donde introducimos el código bueno yo creo que esta es la oportunidad perfecta para seguir de aquí creo yo así que vamos hay diablos justo cuando salgo tienes que aparecer ahí bueno por lo menos sabemos que si corremos le ganamos espero no chocar con nada por aquí por ahí acabo de ver una una bolsita de monedas y es a esto que le estoy dando vueltas lo único que me falta por explorar es lo único ya que de resto antes para para intentar resolver el misterio por ejemplo el carrusel me tocó dar un mundo de vueltas a todo lo que estaba alrededor ver qué se podía hacer ver qué encontraba pero bueno lo único es esto es a esto que le estoy dando vueltas lo que necesito explorar y ver y recoge las bolsitas de monedas que como les digo me ayuda a desbloquear habilidades que me van a servir para derrotar al payaso las habilidades las encuentro en la tienda y creo que ya no me está persiguiendo creo aún así bueno aquí después de esto voy a subir por aquí están aquí están aquí están aquí están subamos crucemos y me voy a esconder aquí ojalá me deje pronto listo creo que no me siguió verdad está como se escucha como palpita el corazón y acabo de escuchar como pisadas en la nieve pero no lo veo seguramente pasó pero por la parte de abajo así que no sé si realmente esta sea una buena oportunidad para salir aunque ya no estoy escuchando como palpita su corazón así que lo más seguro es que ya pueda hacerlo miren que estoy viendo acá como unas bancas yo creo que sí aún así ya sabemos que podemos escapar corriendo sí así que no habrá problema bien qué es esto esto parece viejo pero quizás funciona dice ok miren lo miren lo está allá abajo y creo que me vio creo que viene sí 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 me vio desde allá abajo y fue lo primero que hizo fue venir para acá bueno vete 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 esperemos no se devuelva no sé ese esa máquina que está ahí al parecer es antigua pero dice que aún funciona ahí se devuelve hay payaso vete 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 que se hizo pensé que había venido hasta aquí pero no lo veo bueno no lo vemos yo creo que ya salgamos de aquí en tampoco nos vamos a quedar aquí encerrados bien pues la máquina está no sé no hay nada como que le ayude a funcionar parece que es como un proyector ¿no? parece que es como un proyector ¿no? ¿qué es esto que el hombre acá? una diapositiva seguramente esa diapositiva funciona aquí en el proyector sí trae un número 8 dice el otro día el helicóptero aterrizó en la calle central y los militares llegaron ¿por qué están en la ciudad? me da cosas que esto atraiga al payaso el número 8 está escrito en la diapositiva debo recordarlo ok el número 8 pero eso bueno eso realmente no me dice nada me da cosas que el payaso venga porque creo que ya ha hecho demasiado ruido ay sí me vio 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 corre 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 pero corre camina rápido viene de nuevo detrás mío bueno yo creo que ya revisamos eso voy a intentar perderlo de nuevo o sea correr aquí darle creo que una vuelta dos vueltas serán suficientes para eso este es el momento en el que todavía no he guardado no he guardado ¿qué? no he guardado ni siquiera la primera vez porque bueno vamos preparando aquí así ah no la verdad que no es necesario hacer nada para activar esto dale 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 rápido rápido ay alcancé a entrar todavía venía corriendo detrás mío ay diablo ay diablo severo susto me acabo de pegar este juego realmente como decían varios de ustedes en los comentarios tiene partes en donde uno se asusta y si es porque el payaso de un momento para otro bum te aparece y listo pero bueno ya tenemos el objetivo de supuestamente subir al segundo piso en esa puerta yo creo que ya puedo ir a hacer el auto guardado creo que no habrá problema con eso y miren esto era lo que les decía estos son como los objetivos y abre el final de muerte pues es el único que tenemos completado pues porque es cuando uno muere obviamente bueno primera muerte de estas cinco vidas con las que cuento así que lo que voy a hacer ahorita primero de una bueno luego de recoger esta esta bolsa listo dos monedas muy poco lo primero que vengo a hacer es aguardar 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 listo y ahora vamos a entrar acá ok ok si el payaso le ve escondiéndose puede matarle ah me puede matar si me si me ve escondiéndome eso es nuevo eso no lo sabía se echa se escucha se escucha como el corazón palpita o sea que estoy escuchando pasos o sea que entre más cerca este el payaso se van a escuchar los 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 latidos del corazón ya no viene a ver que nos encontramos por aquí no me gusta ese detalle de la luz que 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 por momentos como que se que por momentos como que se no me gusta el detalle de la luz que por momentos como que se corte eso lo hace por momentos algo terrorífico no no yo creo que no viene vamos a abrir son mis pasos los que me están asustando son mis pasos no no puedo hacer nada con los libros creo que esta vez ni siquiera hay muñequito que encontrar acá porque recuerdan que la vez pasado habíamos encontrado un payaso ahí pero esta vez no y lo malo es que o sea no puedo acceder de ninguna forma a la tienda ni siquiera miren ni siquiera poniendo pausa acá puedo acceder a la tienda es algo que no me gusta claro porque en la tienda donde yo les dije uno puede encontrar habilidades y aquí si necesitaría yo una habilidad ahí viene no me alcanzo a oír no me alcanzo a oír ay mierda colesa pero por qué haces eso payaso por qué haces eso o sea vieron vieron como de un momento a otro claro ahora entiendo por qué por qué nos decían eso por qué nos decían que si el payaso nos sorprendía escondiéndonos nos iba a matar y es que sí él puede matarnos o sea si él nos descubre que estamos a punto de escondernos en algún lugar él se agacha y y nos mata o sea que al parecer él tiene una visión bastante buena se escuchaba se escuchaba se escucha los latidos del corazón bueno muchachos saben yo qué voy a hacer voy a ver si algo me funciona voy a pausar el juego como ya hicimos el auto guardado voy a salir al menú principal entrar en la tienda y enseñarles la parte de las habilidades viene detrás mí bueno ya tenemos el auto guardado vamos al menú principal bueno este proceso no tiene que dar nada porque al final de cuentas no hemos hecho o no hemos avanzado mucho miren esto estamos en la tienda a ver arma miren lo que dice aquí fuegos artificiales dice inmoviliza a un payaso durante 10 segundos cuesta 250 y el de proteger dice congela a un payaso durante 30 segundos duración del escudo 5 segundos no sé la verdad no entiendo muy bien en qué prácticamente funcionan no sé si tengo que activarlo cuando el payaso esté frente a mí pero aún así vamos a comprar ambos voy a comprar este y voy a comprar este de todas las monedas las estamos obteniendo un poco fácil creería yo listo ahora sí espero poder utilizar esas habilidades en el juego ya que como les digo me siento muy me siento muy presionado como en la casa ya que es bastante pequeña listo regresamos y miren ahora sí tengo acá abajo las habilidades se ve que está el escudo y como esta especie de cohete vámonos espero no malgastarlas ah ya tenemos aquí abierta espero no malgastarlas porque de verdad va a doler donde las malgaste necesito venir acá porque recuerden que cuando cerré para de nuevo volver a hacer esto pues perdí el progreso de lo que revisa acá adentro lo que sí es que viene mirenlo ahí está creo que no me vio no pues no como me va a ver si la puerta estaba cerrada vete 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 lo que no sé es como como activar como les digo las habilidades voy a activar primero ese del escudo que es como la más barata y yo creo que pues va a dar igual la gaste como la gaste esto no sirve para nada yo creo que el escudo como dice que funciona durante 5 segundos me va a permitir pasar al lado del payaso sin que él me haga nada y lo va a inmovilizar creo si no pues ya valí si mírenlo ay sí funcionó IoT y aquí no encuentro nondé esconde Si aquí no encuentran donde esconderme Ah bueno aquí O sea que Bueno esto se puso realmente interesante No sé si cuando ¿Y eso que fue? What? ¿Qué es eso que se escucha? Se escucha bastante perturbador eso Miren el payaso está aquí Creo que entró Si Acaba de entrar Bueno esperemos a que se vaya Y podemos comenzar a revisar aquí Además de que también adelante Vi un punto de guardado Esas son muy buenas noticias Creo que a este punto No me ha matado ni una vez Así que también podría guardar Y podría continuar fácilmente desde acá Cosa que es una Muy buena noticia Vamos a guardar Y corremos a escondernos en el armario que está allá Listo Guardamos Y Y ahora si a revisar Por aquí no hay nada Esto tampoco lo puedo tomar Nada 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 más lo escuche Créanme que voy a salir corriendo A esconderme en uno de esos dos Closet No, no hay nada Ahí tampoco Ese no se puede abrir Este sí Pero tienen cosas que no puedo tomar Tampoco se puede abrir Nada Bueno realmente creo que estoy entrando acá Para nada Este de acá está lo Cállate, cállate, cállate Creo que es la radio la que está haciendo ese ruido Y cada vez que hace ese ruido Atrae al payaso Y lo malo es que ese ruido no me deja escuchar cuando Cuando viene Aunque hay algo que estoy viendo desde aquí Al hombre creo que es encima De la máquina de donde es el auto guardado Debo revisar eso también ¿Ven? Ese ruido atrae al payaso Listo ya se apagó Supongo que aquí ya se va Bueno vete, 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 vete Salió por la puerta de allá Esperemos a que se aleje un poco Y salimos Ah, hay maldición O sea que es eso Lo que no me quiere dejar avanzar por acá Ya que salgo Y eso se activa No sé qué raro Supongo que tengo que desactivarlo Me parece eso más bien ¿Será que salgo? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, sí, como si pudiera escucharlos Acabo de escuchar una puerta que se abrió Seguramente ya viene Sí, se lo dije Ven, viene él Y se apaga esa joda Yo creo que es muy buena oportunidad Para utilizar ese cohete Así que salgo Intento desactivar eso Y activo el cohete Porque sé que ese coso me va a matar Ay, miércoles, miércoles Va a venir ese coso Una diapositiva Esta diapositiva estoy seguro Me va a servir de nuevo En el reflector que está Afuera Estoy seguro que él va a venir Él va a venir para acá Escuché otra vez una puerta A abrirse Bueno Con decisión muchachos Voy a abrir esto Y Y Y Y Y me voy Ay, no está Aquí algo alumbra también Recogida la llave del segundo piso Ay, maldición ¿Por qué tienes que hacer ruido? Era un payaso Bueno Tenemos esta llave Yo creo que acá adentro No voy a encontrar nada más Voy a esperar a que él entre Y salga Y luego voy a salir yo Activar el cohete E intentar buscar El supuesto segundo piso que hay Yo creo que me hubiera resultado Mejor comprar Comprar el Comprar el ¿Qué? Comprar el Comprar otro escudo El escudo es más barato Me hubiera alcanzado incluso Aumentando unas 50 monedas más Para dos escudos Y Y pues podría utilizar otro escudo De pronto más tarde En cambio esto que compré Pues no sé Además de que dice que esto congela Bueno ya ni siquiera recuerdo Qué decía Creo que congelaba al payaso Pero no recuerdo Por cuánto tiempo Así que no me convence Ni me parece que haya sido Como que muy buena opción Mírenlo Adiós Ay, este es el segundo piso Este es el segundo piso Segundo piso Segundo piso ¿Me vio? Sí, ya me vio No, me digas que lo perdí O sea Perdí El cohete Perdí El cohete No, esto es demasiado triste Créanme que sí O sea Perdí El cohete De verdad Aunque bueno Tenemos ese punto De De guardado allá Muchachos Yo creo que podemos hacer algo Creo que Tenemos la diapositiva Tenemos la diapositiva Y la llave Que ya sabemos En dónde está el segundo piso Vamos a ver Qué nos revela Esta segunda diapositiva El primer número Que al parecer Nos reveló La diapositiva Era el número El número 8 Así que bueno Por lo menos Logramos El auto Guardado Muchachos Allá adentro Que es algo Muy bueno A ver Vamos a poner esto Aquí El 4 La semana pasada Todos en el distrito Sufrieron de dolor De cabeza Las píldoras No sirven El número 4 Está en la diapositiva Que son todos Estos números Segundo número Que encontramos Vamos a intentar Aquí creo que De unas monedas Bueno Tomadas 21 monedas Y creo que Acá abajo Hay otras Así que voy a ver Si puedo completar Para por lo menos Comprar Allá viene El payaso Allá viene El payaso Creo que se fue Para allá No sé por qué Me agacho Viendo que Creo que es peor No Pero Estar agachado Así me da Un poco De seguridad Ahí viene 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 Recorre 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 Creo que Alcanzamos A A llegar Al A la puerta Si sobrado Y luego Deemos Encontrar Unas moneditas Acá dentro Si encontramos Unas monedas Acá dentro Sería Sería Perfecto A ver Vámonos Por aquí Mil monedas Pero no tenemos Acceso a la tienda Recuerden que No podemos Entrar A la tienda Y aún así Tenemos Muchas cosas Por revisar Listo Puede Esconderse Detrás De objetos Opacos Dice Atraviesa El laberinto O sea Esto es un laberinto Bueno Me gusta Que de momento Muchachos Tenemos Un buen Progreso Si El payaso O sea Aquí Ay diablo 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 No No Agáchate Levantate Esto está Brutal Créanme Que hace mucho No sentía Esto Con un juego Y esto Está Brutal Muchachos De verdad Este juego Cada vez Me está gustando Más y más Si La misión Sigue siendo Atravesar El laberinto Vamos a intentarlo Una vez más Aunque bueno Creo que tengo Creo que tengo Aún dos vidas Y ya tenemos El auto guardado Allá Así que Yo creo que Podría Intentar Intentarlo A ver Vamos a ver Esta vez Que tal nos va Intentando avanzar En ese laberinto Lo que si es Que está Ya me vio Vamos a darle La vuelta Aquí Y yo creo Que podría Ir directamente A abrir Abrir La Abrir La que Abrir La La puerta Puedo Ir Directamente Abrir La puerta Y entrar Derecho Al segundo Piso Ya Total Ya tengo Acceso A él Vámonos 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 Listo Después de que El payaso No nos salga Por aquí Todo está Bien Escuché Una puerta Por ahí Abrirse No sé No sé En dónde Esté Perfecto Ahora sí Vamos Si le ha gustado El juego Por favor Recomiéndole a sus amigos Muchachos Por cierto Si Estaré dejando El link De este juego En la descripción De este video Por si quieren Descargarlo Y jugarlo De verdad Que está Buenísimo Totalmente Recomendado Y ya sabemos Aquí que tenemos Que hacer Correr Hasta allá Cuando ya aparezca El payaso Y devolvernos A toda Yo sí decía Que este silencio Por aquí En esta parte No era algo Muy bueno Ah no Es que Yo no lo que teníamos Que hacer Era esto ¿Verdad? Ay ¿Por qué Yo hago esto? Ay Dios Mátenme Creo que esta es La última vida Si es la última vida Que tenemos Voy a intentarlo Una vez más Creo que me pongo Demasiado Nervioso En esa parte Y al parecer Los Como la tubería Que a uno Le impide Moverse allá Cambia Yo pensé Que iba a ser Lo mismo Recuerdan Que la vez pasada Yo pude Atravesar Eso hacia un lado Y ese tubo Que me Obligaba A agacharme Estaba más adelante Bueno por lo menos Por aquí no viene Vamos Toca concentración Muchachos Mucha concentración Joder Me lo encuentro Me lo encuentro de frente ¿Quieres recibir una vida extra? No Bueno muchachos De nuevo Nos acaban De aniquilar Se supone que es el mismo final De la muerte Así que Dejen su buen like Si quieren Si quieren Que continuemos Con esta serie Ya saben Estamos subiendo Video diario De esta serie Muchachos Para continuar Con estos videos Y ver hasta donde Más podemos avanzar Recuerden el punto De partida Que ya lo tenemos En esa parte Así que ya las cosas Van a ser un poco Más fáciles Un poco más fáciles Nada más Y Bueno A ver Si total es el mismo final Fin del juego Ok Así que Espero que les haya gustado Este video Si ha sido bien Por favor Dejarse un like Y suscribirse A este canal Para no perderte De nuevo Contenido Ahora si No siendo más Se despide Tio Wolf Hasta la próxima Bye Subtitulado